Bueno, buenas mañanas, buenos días. Es un privilegio para mí el poder dirigirme a vosotros esta mañana. Me gustaría comenzar esta mañana preguntándoos una pregunta simple. Es una pregunta que creo que todos tenemos que preguntarnos y necesitamos hacer una manera en la que pensemos y que realmente sea con honestidad y que sea continuamente. Y después necesitamos lidiar con esta pregunta en la quietud de nuestro corazón y traerlo ante el Señor y preguntarle a Él por su gracia, que realmente conforme nuestros deseos, conforme a sus perfectos deseos y perfecta voluntad. Porque realmente a menudo, aunque a veces no nos damos cuenta, puede ser que empezamos a dar ciertas respuestas a estas preguntas que manifiestan las prioridades del mundo que nos rodea. Así que creo que es una pregunta muy vital que debemos preguntarnos especialmente para aquellos que están en el trabajo, en la obra del ministerio. Así que la pregunta es esta. Como un ministro del Evangelio de Cristo Jesús, ¿qué es lo que significa tener éxito? ¿Qué es lo que significa tener éxito? Se puede decir de esta manera. ¿Cómo se puede definir o medir éxito en el ministerio? Desde el segundo gran despertar, el movimiento evangélico de Norteamérica ha intentado responder a esta pregunta y en base a los números y números basados en decisiones, en enravivamientos, en dineros que se dan a las ofrendas. Hace dos siglos realmente el crecimiento que se mide de la iglesia realmente se basaba básicamente en resultados numéricos. Así que de una manera consecuente, el éxito en el ministerio se ha definido como un sistema de negocios, como la habilidad y la capacidad de organizar y de desarrollar estrategias que atraen a las multitudes. Entonces, aún incluso cuando me estaba preparando para este mensaje, encontré un libro que decía que se titulaba que realmente todo lo que todo pastor necesita para tener éxito. Y la cubierta, la portada afirmaba que pequeños pasos o pasos sencillos para unas multitudes más grandes, unos aviamientos más grandes, para ofrendas más grandes y éxito en el ministerio. Pero realmente el mensaje de este libro, básicamente, es que lo que está midiendo el ministerio, el éxito del ministerio en base a estos éxitos que se obtienen en los negocios, en las estrategias de negocios, de obtener nuevos negocios. Y realmente, básicamente, eso es lo que define estas estrategias. Pero ¿es así como la palabra de Dios define el éxito en el ministerio? Así que realmente no, porque es bien fácil llenar estadios, pero aún así, eso no implica que haya un éxito en el ministerio, que el estadio esté lleno. De hecho, es un fracaso. Así que, si realmente permitimos o nos dejamos llevar y engañar, y por lo que es la definición bíblica de éxito en el ministerio, puede ser algo devastador. Así que, llegados a este punto, me gustaría definir a lo que me refiero con éxito. Y aunque a menudo nuestro mundo define el éxito en base a la fama y el dinero, pero la palabra en sí, éxito, no es algo negativo de por sí mismo, sino que a medida en el inglés se traduce como en la escritura, como en pasajes como Josué 1, 7 y 8. Y según el diccionario Western, se define el éxito como la medida a través de la cual uno tiene éxito. Y realmente es una definición que no ayuda tanto, a no ser que mires lo que significa tener éxito, que básicamente significa alcanzar el deseado correcto, el resultado deseado correcto. Así que realmente uno define el éxito en base al resultado que desea obtener. Así que, en otras palabras, ¿cuál es la meta? ¿Qué es lo que tenemos que alcanzar? ¿Cuál es el logro al cual queremos llegar que define el éxito? Así que realmente, como sería en el caso de un estudiante con las notas, en el caso de alguien que escribe blogs con las visitas de su blog, en cuanto a pastores, ¿cómo debemos, como ministerios del Evangelio de Jesucristo, medir el éxito en el ministerio? Así que hace unos años me encontré con un libro que me ha ayudado bastante, que se titula que la liberación del ministerio del síndrome del éxito, escrito por R.K. Hughes. Y realmente la premisa básica de este libro es que el éxito auténtico no se mide en base a números, sino que realmente se mide en base a la fidelidad, en términos de fidelidad. Y esta mañana me gustaría realmente desarrollar este tema en torno a la Escritura y ver lo que la Biblia dice en cuanto al respeto y cómo debemos medir el éxito en base a la Biblia. Así que es lo que significa tener éxito, que es lo que es tener éxito en base a los ojos de Dios, porque al fin y al cabo es lo último que importa, cómo Dios define el éxito. Así que por favor, vayamos a Hebreos capítulo 11. Y este capítulo se conoce a menudo y que se refiere a menudo, se llama como el paseo de la fama, donde conocemos a los héroes de la fe, donde hay hombres como Noé, como los patriarcas. Y a medida que vemos este paseo rápidamente, a modo de introducción, me gustaría que os fijaseis en la mitad del versículo 35, donde el autor de Hebreos dice acerca de estos santos en el Antiguo Testamento, que algunos fueron torturados, que no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Y otros experimentaron vituperios y azotes, y hasta cadenas y presiones, y fueron apedreados, aserrados, atentados, muertos a espada. Anduvieron de aquí para allá, cubiertos con pieles de oveja y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados. Hombres, personas a los cuales el mundo no era digno. Errantes por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas de la tierra. Este capítulo realmente es uno de los capítulos que más se conoce, que más menciona, o que mejor menciona a los santos que mejor se conocen en el Antiguo Testamento, y está demostrando su fidelidad, una fidelidad que debemos imitar. Se convierte en los testigos del capítulo 12, de Hebreos 12, que en base a su testimonio nos están motivando a perseverar en la carrera, hasta el final, mirando, fijando nuestra mirada en Jesús, el autórico es mejor de la fe. Pero quiero que consideremos la descripción que se nos da de estos individuos en los versículos que acabamos de leer. Desde la perspectiva del mundo, realmente no se puede considerar que tenían éxito, que no hay manera de medir su éxito según cómo se nos escriben estos versículos. De hecho, la gente que tiene éxito, no se ríen de ellos, no son puestos en prisión, no son aserrados, ni tentados, ni muertos a espada. Obviamente tampoco se visten con cubiertos, están cubiertos con pieles de ovejas, ni son tirados a cavernas en la tierra. O realmente hay gente con éxito que hace estas cosas. Bueno, todo depende en cómo definas éxito. Si realmente el tener éxito se mide en base a algo de la popularidad, y la fama, y el prestigio, entonces obviamente lo que se nos dice aquí en Hebreos 11, no es gente que tuvo éxito. Pero si el éxito se define desde la perspectiva divina, desde una perspectiva desde la eternidad, en cuanto a la fidelidad a Cristo, entonces estas personas definen el éxito. Y realmente Cristo mismo es el estándar final de lo que es el éxito, porque es fiel hasta el final. Entonces, Hebreos lo que encontramos aquí está definiendo en estas personas lo que es el estándar de la fidelidad en base al ejemplo de Cristo. Y estos ejemplos ilustran alguna de las paradojas más grandes que encontramos en la vida cristiana, en la que realmente la debilidad humana, Dios la eleva hasta la postura de la fortaleza. Y aunque el mundo considera que es algo, que el mundo lo ridiculiza como fracaso, pero Dios lo define como éxito auténtico. Y no sé si habéis pensado en cuanto al respecto, pero la realidad es que muchos de nuestros héroes, tanto en la Escritura como a lo largo de la historia de la Iglesia, eran personas que se consideraron fracasados, que el mundo los definió como necios, y muchos fueron perseguidos y se rieron de ellos y fueron atormentados y fueron ejecutados. Y aún así, aún así perseveraron en medio de las ideas de este mundo porque realmente lo que los definiera era su fidelidad para con su Maestro y con su Señor. Y era algo más importante para con ellos que toda la riqueza y todo el mundo, que todo el mundo pueda ofrecer y todo el poder que uno pueda encontrar y autoridad que puede disfrutar en esta vida. Así que desde la perspectiva de Dios, ellos son ejemplos del éxito genuino, éxito auténtico, porque fueron encontrados, hallados fieles por su gracia y para su gloria. Así que a medida que estaba pensando en cuanto a este tema, realmente estaba recordando a Jeremías, al profeta Jeremías, un hombre que apenas pudo observar ningún tipo de fruta en cuanto a su ministerio, un hombre que estuvo lamentando a medida que Jerusalén estaba siendo destruido. El ministerio de Jeremías fue un ministerio perseguido por el propio pueblo de Dios, a quien Dios envió a servir. Sin embargo, por ejemplo, otro contraste que encontramos con Jonás, un profeta del Antiguo Testamento que realmente estaba quejando, desobediente. En cambio, su predicación, a pesar de todos esos problemas, resultó en uno de los mayores avivamientos de toda la historia del Antiguo Testamento. Y realmente, si lo definimos en base a los números y en base a estos términos, realmente nos damos cuenta que el ministerio de Jonás tuvo más éxito que el de Jeremías. Sin embargo, si lo definimos en base a la fidelidad, diría que Jeremías fue un hombre con mayor éxito que Jonás. Y un contraste similar encontramos en la vida en la vida de dos príncipes hebreos. Uno fue adoptado como parte de la realeza egipcia y era una persona que tenía las riquezas y que podía disfrutar de las cosas que tenía en esa monarquía. Y su nombre era Moisés. Pero a los ojos del mundo, a medida que estaba abundando, estas cosas para estar en el desierto, realmente fue definido como un necio. No obstante, él fue fiel a su llamado. ¿Qué contraste? Con Moisés, que encontramos con otro príncipe hebreo unos siglos después, que tenía todo lo que tenía, todo lo que quería disfrutar. Pero a diferencia de que Moisés no abandonó sus riquezas para seguir a Dios, sino que realmente dio su espalda a Dios para perseguir las riquezas mundanas. Estoy hablando de Salomón. Y bajo su gobierno, la nación de Israel, realmente alcanzó su punto de riqueza más elevado a nivel político y económicamente. Parecía que era un hombre que tenía un éxito absoluto. Pero desde la perspectiva divina, realmente demostró ser un fracaso. ¿Qué contraste tan evidente entre estos hombres? El rechazo de Jeremías y, en cambio, la manera que se aceptó la predicación de Jonás o el exilio de Moisés o la extravagancia de Salomón, todo aquello que realmente uno buscaba lo que complacía a Dios o otro lo que simplemente parecía ser increíble a los ojos del hombre. Son contrastes como estos y otros que podemos encontrar a lo largo de las Escrituras, realmente están manifestando la diferencia entre lo que se define como éxito en base a la perspectiva de Dios y lo que el mundo define como éxito. Jeremías fue fiel, Moisés fue fiel. Y así como ministros del Evangelio de Cristo Jesús, somos llamados a ser fieles. Y realmente dejas que Dios se encargue del resultado. Así que ser fieles con Cristo significa que no vamos a ser populares para con este mundo. Realmente, Jesús mismo dijo que sus discípulos van a ser odiados por el mundo. Pablo dijo que los incrédulos consideran que el mensaje de la cruz es necedad, es tontería, pero ser fieles a su palabra, a la predicación de su palabra, va a ser algo que el mundo no va a percibir como algo con éxito, ser fieles a Dios a pesar del precio que se supone. Puede ser que eso implique que se nos persigue incluso una nación como los Estados Unidos, una nación que cada vez está siendo más y más hostil en contra del Evangelio. Pero cuando realmente definimos el éxito desde una perspectiva divina, como en el caso de Jeremías, en el caso de Moisés, en el caso de los héroes de Hebreos 11, realmente nos damos cuenta que esta gente sacrificó cosas por Cristo que realmente no se compara para nada con los premios y las recompensas que recibirán por haber sido fieles para con Dios. Y así que con este modo de introducción, me gustaría que nos fijemos en otro ejemplo que realmente aplica estos principios de éxito verdadero medidos en base a la fidelidad de Dios. Y no es otra persona que el apóstol Pablo. Su ministerio realmente ilustra y modela este tipo de perspectiva para con nosotros. Y hay muchos lugares en el Nuevo Testamento donde podemos ver las motivaciones de Pablo, las motivaciones para su ministerio, cómo él definía el éxito en el ministerio. Y esta mañana, sin embargo, me gustaría que nos centrásemos en un pasaje específico del Nuevo Testamento. Y es el último pasaje que Pablo escribió en la Escritura, que es el capítulo 4 de Segunda de Timoteo. Así que sí, por favor, ir a Segunda conmigo, a Segunda de Timoteo, capítulo 4. Como sabéis, la segunda carta que Pablo escribió a Timoteo, la escribió durante su tiempo en la prisión en Roma, antes de ser ejecutado por Nero y Nerón, y más o menos estamos hablando del año 66, 67 después de Cristo, como 35 años después de la resurrección, 30 años después de la salvación de Pablo. Y realmente la escribió desde una mazmorra solitaria, y fue escrita para exhortar a Timoteo a permanecer en la palabra, ser fiel como siervo del ministerio del Evangelio. Y Timoteo, él mismo estaba pastoreando la iglesia de Éfeso en esa época, tal y como podemos inferir en base a la tradición histórica, y continuó por tres décadas siendo el pastor de Éfeso. Y Pablo, sabiendo que realmente el tiempo que le quedaba era poco, intentaba pasar la batuta a Timoteo, la batuta en cuanto al ministerio, exhortando a su hijo en la fe que permanecese fiel, enseñando a otros lo que él aprendió. Y esta es esta perspectiva específicamente, que las instrucciones que Pablo nos da realmente son de gran ayuda. Estaba escribiéndole a Timoteo, un hombre que era joven, y que estaba en el principio de su ministerio, y que realmente podía encarar muchos problemas potenciales que podían surgir, y Timoteo necesitaba ser recordado lo que era ser un fiel ministro de Cristo, lo que significa tener éxito verdadero en el ministerio. Y como Timoteo, también sé que yo necesito que se me recuerde de estas mismas verdades. A todos necesitamos que se nos recuerde, porque sea que estés al final de tu ministerio, observando y viendo cómo fue el principio, o que te encuentres al principio del ministerio, viendo hacia el futuro, o que estás en el medio de tu vida ministerial. Los principios que aprendemos en este pasaje se aplican a todo ministro fiel de Cristo Jesús a este lado del cielo. Así que, segundo Timoteo 4. Y a medida que vemos este pasaje juntos, me gustaría que nos fijásemos en tres contrastes que distinguen un ministro fiel de uno que no es. Y que realmente, de acuerdo con el tema que nos estamos viendo esta mañana, que veamos tres contrastes que resaltan la diferencia entre la definición del mundo del éxito y cómo la Biblia define el éxito verdadero. Debido a que no tenemos mucho tiempo, no quiero hacer una exposición plena de este capítulo, pero me gustaría destacar estos tres principios a medida que consideramos cómo ministros fieles de Cristo Jesús deberían pensar acerca del éxito. Y el primer contraste que encontramos es en los versículos de 1 al 5, y lo podemos llamar como el contraste entre la motivación para el servicio, el contraste para la motivación del servicio. Los falsos maestros en la época de Pablo y Timoteo y los falsos maestros de nuestro día estaban motivados por su ambición personal, por el beneficio financiero, por lo que la gente pensaba de ellos. Pero el ministro que es fiel, su motivación es el deseo de complacer a su Señor celestial. Las palabras que introductorias de este capítulo realmente son versículos que conocéis y probablemente sea uno de los pasajes más que se ha predicado a lo largo de los años en esta conferencia. Pero prestar atención mientras las leo. Pablo dice, Te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra. Insiste a tiempo y fuera de tiempo. Redargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Porque vendrá el tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conformes a sus propios deseos y adaptarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, se sobre en todas las cosas, sufre penalidades, hace trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Las palabras de Pablo demuestran que hay un claro contraste entre lo que motiva a un ministro que realmente está buscando sus propios intereses y a que motiva al ministro que está buscando el interés de Dios. Que es lo que define un fiel pastor. Según el versículo 3, los maestros están siendo motivados por los deseos de lo que la gente quiere escuchar. Ellos ofrecen mensajes que son populares, que son positivos, pero no son fieles a la verdad. En el capítulo 3, aprendemos que estos falsos maestros se aman a sí mismos, que aman el dinero, que realmente buscan el ministerio como una oportunidad para ganar algo que les interese a nivel personal, con placeres personales y temporales. Piensan que tienen éxito porque saben cómo realmente usar el ministerio para obtener lo que quieren, para ser ricos, para entretener a una multitud. Pero la verdad es que son necios. De hecho, Pablo les llama eso en el capítulo 3, versículo 9. Son insensatos. ¡Qué contraste! Contraste encontramos entre estos y el mandato divino que es representado por el mandato que Pablo le dio a Timoteo. y realmente no podemos evitar o debemos evitar, mejor dicho, que la familiaridad que tenemos con este texto disminuya la implicación para nuestras vidas de este pasaje. Pablo está ordenando a Timoteo que realmente le está llamando que obedezca a Dios, Padre, nuestro Señor Jesucristo, que sea un testigo de su alto llamado, su elevado llamado. Y es una responsabilidad profunda. Y realmente aquellos que tratan el ministerio como algo superficial, estas palabras de Pablo suponen una exhortación pero profunda y drástica. Sino que te encargo solemnemente la presencia de Dios y Cristo Jesús que ha juzgado a los vidrios y a los muertos por su manifestación y por su reino. Y esta es la motivación. La motivación para predicar la palabra, para estar listo, para reprender, para exhortar, para ser sobrio, para perseverar en la dificultad, para hacer la obra de una evangelística, para perseverar en el ministerio, para cumplir en el ministerio. El juez y rey omnipresente y omnisciente nos ha comisionado a esta tarea. Es su llamado, es su ministerio, es su palabra, son sus dones, es su iglesia, este es su pueblo. Nosotros somos sus siervos. Y un día tendrás que estar delante de él para rendirle cuentas. Y esto pone las cosas en perspectiva, ¿no? La historia de la iglesia nos cuenta que una vez que ha sido ordenado el reformador escocés John Knox y que sepáis, fue un hombre que realmente ejemplificaba lo que era ser un hombre. Era un hombre que estaba, después de su encomendación, estaba llorando y dejó la habitación corriendo porque le superaba la idea, el peso de este llamado. La historia también nos cuenta una historia similar en cuanto a Spurgeon, que su iglesia no era más que de tamaño de 100 personas, pero la respuesta de Spurgeon en cuanto a este pastor que le preguntaba en cuanto a eso, le dijo, esto es suficiente para rendir cuentas en el día del juicio. A lo mejor te interesa que tu iglesia no sea muy grande. Las palabras de Pablo realmente nos recuerdan a Santiago 3.1, no os hagáis muchos de vosotros maestros, sabiendo que, hermanos, que tendremos un juicio más justo. Esto es una motivación solemne y es en este contexto específicamente que se nos provee la motivación y a Timoteo se provee la motivación para predicar la palabra independientemente de cómo cambia la opinión de la gente. Y esta instrucción realmente nos recuerda a 2 Timoteo 2.15, otro pasaje que realmente ya es memorizado y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Sé fiel, para que no te avergüences, avergüences con quién, enfrente a quién, para que no te avergüences frente a Dios, aquel que te ha llamado a obrar para Él. Realmente el punto de Pablo es muy claro, no lo es. La fidelidad de Timoteo tenía que ser motivada por el deseo de complacer a aquel con quien o a quien tendría que rendir cuentas. Lo mismo que vemos en 2 Corintios 5, 9 y 10 cuando Pablo dice, por lo tanto, que sea nuestra ambición tanto estando presentes o no presentes y complacer a Cristo porque todos tenemos que aparecer ante el trono de juicio de Cristo. así que para Pablo no era una motivación más grande que complacer a su dueño, a su Señor sabiendo que un día tendría que rendirle cuentas y esta motivación debería ser también nuestra. Un día, en un futuro cercano y tan cierto como ahora mismo estoy aquí delante de vuestro, un día vosotros tendréis que estar delante de Cristo y vais a tener que rendir cuentas en ese momento, rendir cuentas y será bien claro lo que es la auténtica definición del ministerio y estaréis rendiendo cuentas de vuestro ministerio y rendiendo cuentas en vuestro, en cómo Dios os ha capacitado para servirle y cómo ha confiado su ministerio en vuestras manos. Así que en medio de la tentación, cuando somos tentados a realmente ser contingentes con la verdad, Timoteo necesitaba ser recordado de la motivación adecuada para servir a su dueño y señor y darle honor al rey y juez del universo. Los falsos maestros estaban siendo motivados por las cosas erróneas, pero aquel ministro fiel comienza con la motivación adecuada y eso es realmente complacer a Dios tanto en vida como en muerte. Y esto nos lleva al segundo contraste que vemos en 2 Timoteo 4 son los versículos 6 al 8 y lo podemos definir o llamar como el contraste que encontramos en la medida del éxito. El contraste que encontramos en la medida del éxito. Así, este mundo define el éxito en base como uno realmente a los logros personales que uno puede lograr, a las ganancias temporales, pero el ministerio fiel define el éxito en base a cómo Dios desde los cielos aprueba ese ministerio. Fijaos en los versículos 6 al 8 porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de liberación y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, en el futuro me está reservada la corona de justicia que Señor, el juez justo me entregará en aquel día y no solo a mí sino también a todos los que aman su venida. En el versículo 6 Pablo está ilustrando el final de su vida como un sacrificio a Dios. Él sabe que el tiempo en esta tierra le llega a un fin y que está viendo eso y sabe que pronto irá a estar con Cristo. En el versículo 7 está evaluando sus fieles años de ministerio y usa tres frases para describir el hecho de que él fue fiel en esta vida que realmente peleó la buena batalla, que terminó la carrera, que perseveró, que nunca se descalificó a sí mismo de la carrera sino que realmente mantuvo su mente en la meta, que perseveró y guardó la fe. En un día, en una época en la que Nerón estaba persiguiendo a muchos y muchos estaban abandonando la verdad, muchos como los falsos maestros que estaban distorsionando, estaban distorsionando el evangelio para obtener ganancias. Pablo, en ese contexto, se mostró fiel al evangelio. Él se demostró fiel, él terminó bien. Y así que en el versículo 8 realmente él estaba deseando con ganas llegar a casa. Y así que a medida que estaba esperando en su entrada en el cielo justo meses antes de su muerte, básicamente lo que está diciendo, sé que esta vida se llega a un fin, pero también sé que por la gracia de Dios he sido hallado fiel y por lo tanto estoy esperando el día en que me evalúe porque realmente su aprobación es la mayor recompensa que puedo esperar. La evaluación que Pablo tiene de su ministerio en estos versículos refleja su comprensión y su entendimiento de que el auténtico éxito no es otra cosa que el Señor Jesucristo y por lo tanto la auténtica medida de su éxito se evalúa en base a su fidelidad para con Cristo. Una vez más Pablo está centrando el énfasis en la fidelidad para con él. Es esa realidad futura lo que realmente hace que anime a Pablo a que siga adelante esa anticipación de ese día cuando iba a estar delante del Señor y cuando escuche bien hecho mi buen y fiel siervo entra en el gozo de tu Señor. ¿Y no es eso lo que todos añoramos escuchar? Fijaos que cuando Jesús dice estas palabras en Mateo 25 Él no dice bien hecho mi buen y siervo famoso o bien hecho mi buen y siervo elocuente o bien mi suervo mi buen e inteligente o atractivo siervo. No, sino que dice bien hecho mi buen y fiel siervo. El éxito la medida del éxito de cualquier siervo es en base a como su dueño o su maestro lo define y en este caso el Señor lo define como fidelidad. Hace después de 18 años 18 siglos de que Pablo escribiese esto esto se refleja en un himno escrito por C.T. Stud y probablemente ya habéis escuchado estas palabras solo una vida que pasará pronto solo lo que ha sido hecho por Cristo perdurará solo una vida si solo una pronto sus horas pasarán y volarán pero en ese día mi Señor cuando lo vea y cuando esté ante su trono de juicio solo una vida porque pronto pasará y solo lo que se hace por Cristo perdurará. desde una perspectiva eterna esto es como se mide el éxito en el ministerio solo lo que se hace en fidelidad o siendo fieles pero con Cristo es lo que tendrá un valor eterno. Una de mis historias favoritas misioneros es en cuanto a Hassan Adoniram Hassan y él llevó el evangelio a Burma al principio del siglo XIX y se casó con su esposa dos semanas antes de que fuese a la obra misionera y antes de que se comprometiese Hassan escribió una carta a su futuro suegro pidiéndole permiso para casarse con su hija y en esa carta le describe los peligros que sabía que van a encarar y fijaos y fijaos lo que le escribe lo que escribe a Doniram Hudson recordar que está pidiéndole a este hombre que le deje casarse con su hija ahora tengo que pedirte si me permites que salga con tu hija y que no la vuelva a saber que realmente des tu permiso para que vaya a una tierra oscura y que la exponga las durezas de la vida misionera que realmente sea expuesta a los peligros del océano a la influencia terrible del clima de la India a la degradación al insulto a la persecución y probablemente a lo mejor a una muerte violenta creo que realmente llegados a este punto estoy esperando estoy pensando realmente este Hudson quiere que su padre diga que sí que le dé permiso para casarse con su hija pero fijaos lo que dice después a continuación ¿puedes darme permiso para que todo esto por el beneficio de aquel que dejó su lugar moral celestial y murió por ella y por ti por nuestro beneficio de nuestras almas inmortales puedes darme permiso que pronto realmente puedas conocer a tu hija en la gloria con la corona de justicia que realmente con las aclamaciones y las alabanzas del salvador y de la gente que Dios ha salvado a través de los medios de estas personas en el campo misionero realmente puedes casarte con mi hija es una carta realmente con poder poderosa cuando leo algo así se me motiva porque realmente esta es la perspectiva que quiero tener en mi ministerio una que mide el éxito no en base a lo que es fácil o confortable o mundano sino que esa medida es en base a los términos de aquello que trae honor eterno a Cristo Jesús y Pablo realmente midió su éxito de la misma manera el estándar del éxito era Cristo Jesús por lo tanto la medida en la que de su éxito se basaba en su fidelidad para con Cristo Jesús y así como hemos visto el testimonio de Pablo en ese capítulo que tenía una motivación diferente de servicio y una medida diferente también de su servicio en cuanto comparado contrastado con la temporalidad de este mundo en 2 Timoteo 4 aprendemos o se nos ilustra un tercer contraste y se encuentra en los versículos 9 al 18 y es el siguiente es un contraste en nuestra mentalidad en cuanto al sufrimiento un contraste en cuanto a nuestra mentalidad en cuanto al sufrimiento nuestro mundo nos dice que el sufrimiento es el resultado del fracaso y que la gente cuando está siendo rechazada y ridiculizado realmente es gente que no ha tenido éxito pero el ministro que es fiel está dispuesto a perseverar en medio del sufrimiento y incluso a regocijarse en el sufrimiento y esto es lo que realmente implica es servir a Cristo fielmente fijaos en los versículos 9 a 16 y observar el trasfondo de Pablo al final de su vida pero quería venir a verme pronto pues Demas me ha abandonado habiendo amado este mundo presente he sido a Tesalónica Crescente se fue a Galacia y Tito a Dalmacia solo Lucas está conmigo toma Marcos y tráelo contigo porque me es útil para el ministerio pero a Títico lo envié a Éfeso cuando vengas trae la capa que dejé en troas con carpo y los libros especialmente los pergaminos Jandro el cadedero me hizo mucho daño el Señor lo retribuirá conforme a sus hechos tú también cuídate de él pues se opone vigorosamente a nuestra enseñanza en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado sino que todos me abandonaron que no se les tenga en cuenta paremos por un segundo ya pensamos en la en la orden que Pablo da a Timoteo en los versículos del 1 al 4 pero ¿cuántas veces pensamos en las circunstancias de Pablo que se describen en los versículos 9 a 16 al final de este capítulo está en prisión a punto de morir ha sido traicionado por Demas un colaborador y amigo del ministerio que tenía antes a todos sus asociados por diferentes razones la abandonaron no tiene sus libros no tiene aún su abrigo los enemigos están buscando hacerle daño y se están oponiendo a sus palabras ha sido abandonado y ha sido acusado falsamente nadie estuvo con él cuando fue estuvo pasando por su juicio después de dos décadas de ministerio sacrificado con un montón de pruebas con todas las iglesias que han sido plantadas por él a lo largo de todo el imperio romano aquí el gran apóstol Pablo está siendo abandonado en una mazmorra romana debilitado físicamente traicionado por sus amigos abandonado por sus colegas perseguido por sus enemigos acusado falsamente no impopular no era popular sin ningún tipo de aprecio sin ningún tipo de dignidad y esto no es como el mundo define el éxito y a medida que ahora miro las circunstancias de Pablo al final de su vida y me pregunto a mí mismo si mi ministerio llegase a un fin como este aislado con pruebas dificultades con está en prisión ejecutado consideraría que habría sido un ministerio con éxito tú lo considerarías bueno la pregunta a esta la respuesta a esta pregunta depende de tu perspectiva estás pensando o definiendo el éxito desde la perspectiva de Dios o la perspectiva de los humanos de los hombres aún esta hora oscura cuando cuando Pablo Pablo no perdió esperanza de muchos pueden volverse amargados o disolucionados o enfadados o airados no fue en el caso de Pablo fijaos que dice en el versículo 17 y 18 frente a estas circunstancias pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje que todos los gentiles oyeran y fue librado de la boca del león el Señor me librará de toda obra mala y me traerá salvo a su reino celestial a él sea la gloria por los siglos de los siglos amén esto no es una actitud de frustración y de derrota sino que estas palabras ilustran el triunfo y la determinación el valor y a medida que leo la respuesta de Pablo y que considero sus circunstancias y que me encuentro preguntándome ¿realmente esta es mi perspectiva en cuanto al ministerio? no importa lo que me sucede a mí mientras soy fiel a Cristo ¿es esta tu perspectiva? lo que sucede en esta vida hablando de lo que otros realmente nos pueden hacer contra nosotros básicamente es irrelevante porque él es el estándar de como vivimos sabiendo que un día en el cielo le veremos a él y teniendo esa mente cambia totalmente la dificultad del ministerio en esta vida ayer por la mañana el doctor MacArthur en la primera sesión dijo que hay muchos ministros fieles que se encuentran en situaciones difíciles y que están en circunstancias que están poniendo a prueba a lo mejor a lo mejor tú eres uno de esos y si este es el caso quiero animarte sabiendo que estás en buena compañía que muchos de los grandes nombres o grandes hombres a lo largo de la iglesia pasaron por épocas difíciles en su ministerio Juan Calvino fue despedido por su iglesia en Ginebra tres años después de que fuera de que llegase después le trajeron de vuelta pero aún así hubo muchos que hicieron su vida muy difícil se cuentan historias de como hubo gente que él tiraba piedras a su casa o hacían ruidos y gritaban en la calle y que algunos incluso llamaban a sus perros Calvino para que pudiesen gritarle y echar al Calvino de la casa dos siglos después de Calvino Jonathan Edwards también fue despedido de su iglesia en Northampton después de haber predicado fielmente en esa iglesia por más de 20 años realmente él estaba luchando contra la monedad de la iglesia estaba insistiendo en que solo aquellos convertidos podían participar de la comunión pero un voto congregacional en el que 200 personas votaron en contra de él frente a 23 que votaron a favor de él expulsaron a una de las mejores mentes teológicas de Norteamérica un siglo después Spurgeon también realmente sufrió oposición por su propia denominación él insistía en mantener la fidelidad bíblica cuando la Unión Bautista estaba abriendo las puertas al liberalismo y debido a eso Spurgeon realmente hablaron en contra de él mal de él y su nombre fue vituperado y si realmente esto no es una compañía de realmente de la élite que te puede animar pues aquí tenemos al apóstol Pablo el misionero y ministerio por excelencia fue realmente atacado por sus enemigos abandonado por sus amigos y después de décadas en ministerio fiel es así como termina todo cómo puede ser que Pablo permanezca firme sin mover sin amovible frente a esta difícil oposición y estas dificultades y me gustaría que que nos fijásemos rápidamente en los versículos 17 y 18 en cuatro perspectivas o cuatro aspectos de la perspectiva de Pablo rápidamente cuatro aspectos de la perspectiva de Pablo primero fijaos que Pablo dependía del poder de Dios y que él estaba realmente observando a Cristo que el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a mí así como el autor de Hebreos 13, 5 y 6 dice que Cristo mismo que el mismo ha dicho nunca te abandonaré nunca te dejaré por lo tanto puede decir Él es mi ayuda así que realmente nunca me asustaré nunca tendré miedo que pueda hacerme el hombre cinco años antes Pablo escribió su epístola a los filipenses en esa epístola dice puedo hacer todas las cosas en Cristo Jesús que me fortalece el contexto en ese versículo es el contentamiento en medio de cualquier circunstancia y Pablo estaba aplicando eso al final de su vida y mención esa palabra porque la palabra para ser fortalecido en este versículo es la misma que encontramos aquí en este pasaje así que como es que Pablo podía perseverar en este sufrimiento porque realmente el Señor lo estaba fortaleciendo así que como el Señor lo fortaleció a él Pablo realmente pudo alcanzar las metas fieles que tenía para el ministerio de tal manera que puede decir que a través de mí que la proclamación del evangelio puede ser realmente logrado para que todos los gentiles puedan escuchar el evangelio y esta fidelidad fiel y valiente en medio de esta circunstancia en medio de esta circunstancia es una que depende realmente de que estaba consciente y dependiente de la presencia y el poder de Dios el segundo aspecto es que Pablo descansó la soberanía de Dios fijaos que dice en el versículo 17 que fue rescatado de la boca del león porque el Señor me rescatará de toda obra mala fijaos que la seguridad de Pablo estaba arraigada en la plena soberanía de Dios quien puede liberarlo de cualquier peligro espiritual o físico en esta vida o la siguiente su énfasis no estaba en los ataques de sus enemigos o en cómo sus enemigos la abandonaron sino que estaba centrada en la soberanía en el cuidado soberano de su Señor por lo tanto Pablo no estaba preocupado de lo que podía pasar aunque sabía que iba a morir como explica en Romanos 14 8 dice porque si vivimos vivimos para el Señor y si morimos para Él morimos por lo tanto si vivimos o morimos somos del Señor y ahora a medida que se acercaba la fecha de tener que dejar su tiempo en esta tierra Él realmente pone su seguridad su confianza en la soberanía de Dios el tercer aspecto es que Pablo se recuerda de la esperanza que tiene de su hogar celestial fijaos en el versículo 18 hasta que dice y me traerá con seguridad a su reino celestial Pablo entendió que sus circunstancias actuales no eran nada comparadas con la recompensa que estaba esperándole al otro lado de su muerte así que Pablo podía decir para mí vivir es Cristo pero morir es ganancia es también por lo que él podía experimentar sufrimientos tan severes y aún así hablar como algo momentáneo una aflicción momentánea que está produciendo en nosotros una gloria eterna que realmente no tiene comparación realmente crees eso como Pablo lo hizo la esperanza del cielo capacitó al apóstol a perseverar hasta el final y no se rindió porque estaba recordando de la esperanza que tenía en su casa o hogar celestial y finalmente cuarto aspecto es que Pablo se regocijó en el conocimiento de Cristo Jesús fijaos en el versículo 18 a él sea la gloria por los siglos y los siglos amén así que como Pablo estaba midiendo el éxito en los términos que realmente complacían a Cristo podía encontrar gozo en medio de cualquier circunstancia sabiendo que Cristo estaba siendo honrado y glorificado Pablo no estaba preocupado por su honor o su fama o su reputación sino que lo único que le preocupa es el honor y la fama y la gloria de Cristo antes de que de que hubiese una la reforma y que nos encontrársemos con el mote de sol y de gloria realmente encontramos aquí un hombre que estaba centrado en lo mismo centrado en la gloria de Dios a lo largo de su vida a Dios y a la gloria desde una perspectiva mundana parece que Pablo está terminando llegando al fin de su vida con fracaso pero en vez de desanimarse en medio de esta prueba tan dura Pablo no pone sus miradas no fija sus miradas en sus circunstancias sino que es su salvador y antes de mirar al mundo para encontrar confort y para encontrar consuelo mira a Cristo depende del poder de Dios descansa la soberanía de Dios y recuerda la esperanza celestial en Cristo y se regocija en conocimiento de que su Señor es glorificado por el resto de la eternidad y si te encuentras en medio de una situación difícil puedo decirte que realmente que estas cuatro actitudes o aspectos estos énfasis que realmente es la manera en la que podemos entender que aunque estemos sufriendo no implica que hayamos fracasado que el sufrimiento no es señal o indicativo de fracaso mientras sigamos siendo fiel es a Cristo así que como Cristo estaba con él y como estaba siendo a Cristo y como realmente el Señor estaba siendo glorificado y como Pablo realmente en base a esto como podía pensar que su ministerio había sido un fracaso sino que era otra cosa no era otra cosa que éxito los falsos maestros que de los cuales Pablo avisa a Timoteo tenían una mentalidad tan temporal y mundana y pronto iban a encarar juicio y los falsos maestros de nuestro día realmente pronto van a encarar juicio sin la menor duda que realmente que que los falsos maestros vieron a Pablo y al supuesto fracaso de su ministerio y entendían que realmente había alguien que había sido fracasado no estando y Pablo tenía su perspectiva y su mentalidad en Cristo y tenía su motivación en la recompensa eterna por ser fiel a Cristo Jesús qué contraste nos encontramos en este capítulo en 2 Timoteo 4 un contraste entre una comprensión verdadera y falsa del éxito en el ministerio y estos son en definitiva las últimas palabras de Pablo el el último capítulo de la escritura inspirada que él escribía y realmente están articulando principios que Timoteo necesitaba escuchar y que principios por los cuales podía definir su ministerio un ministerio con éxito así que la motivación de Pablo era una motivación para el servicio que estaba siendo movida por el deseo de complacer a aquel que le llamó ministerio la medida en la que Pablo medía o la manera en la que Pablo medía el éxito de su ministerio se debía a su fidelidad para con Cristo para con su dueño su Señor la forma en la que corría la carrera perseverando para recibir la eterna la recompensa eterna y por lo tanto su perspectiva en medio de sufrimiento estaba caracterizado por su disposición a perseverar a través de cualquier prueba en medio de cualquier prueba por el beneficio del evangelio no mucho después de que Pablo escribiese estas palabras se fue llevado de esta prisión romana a un lugar donde lo ejecutaron y según la tradición porque era un ciudadano romano no fue crucificado como Pedro fue pero se le cortó la cabeza y en ese momento así como llegaba a un fin su tiempo y su vida en esa tierra con una espada Pablo fue llevado inmediatamente a la presencia de su Salvador y sin la menor duda fue recibido con una sonrisa una sonrisa que manifestaba la aprobación de Dios bien hecho mi buen y fiel siervo entra en el gozo de tu Señor solo una vida pronto pasará solo lo que se lo que se ha hecho por Cristo permanecerá que esta sea realmente la forma la que medimos el éxito en el ministerio Padre Celestial te damos gracias por la oportunidad que tenemos de pensar junto a estos hombres en cuanto a las verdades importantes que vemos en este pasaje y Señor y sé en mi propio corazón que necesito ser recordado de estas verdades Padre oro que a medida que estos hombres que probablemente muchos de ellos se encuentran en medio de la dificultad y las difíciles pruebas que por tu gracia que sean hallados fieles que tengamos una perspectiva celestial que veamos el ministerio en base a su significancia eterna que corramos la carrera perseverando hasta el final fijando nuestra mirada en Cristo Jesús el autor y perfeccionador de nuestra fe y que en su nombre santo y perfecto creamos estas cosas Amén que no se sabe que no se sabe accessible